Les contamos que hoy estuvimos haciendo un recorrido precisamente por la localidad de Kennedy sobre los colegios. Allí encontramos una obra que avanza en el 72% y espera ser entregada a finales de este año para beneficiar alrededor de 1.040 estudiantes. Bogotá tiene mucho que contar. Miles de niños, niñas y jóvenes estudian en los 25 nuevos colegios construidos por la Alcaldía de Bogotá y otras 10 instituciones serán entregadas al finalizar el año. Tenemos 35 colegios también que se están proyectando para entregarlos. Algunos los vamos a dejar contratados, otros en proceso de diseño y otros que estarán siendo entregados en otro periodo, pero se dejarán contratados. Si tiene noticias, haciendo un recorrido por las obras que avanzan, llegó a Kennedy en el colegio Felisa Burstein, el cual tiene un avance del 72% y será entregado en diciembre. Consta prácticamente de cinco niveles. En la parte superior en la terraza estará ubicada la zona recreativa. El colegio atenderá a 1.040 niños en modernas infraestructuras que cuentan con huertas, paneles solares, laboratorios, entre otros. En este momento tenemos 120 trabajadores en el cual están conformados por la parte operativa y administrativa, en el cual tenemos personal con inclusión, tenemos personal que también ha sido de la misma localidad y también personal en la parte de las diferentes regiones del país. La Alcaldía Mayor destinó el presupuesto en infraestructura educativa y dotaciones más alto de la historia de Bogotá, con un total de 2.6 billones de pesos.